Bandola, video rápido de fin de semana de dominguito Algunos me han preguntado por la lavada del cuerpo de aceleración Con que lo pueden lavar y todo eso Bueno, el cuerpo de aceleración de un spirit Shadow Phantom New Yorker LeBarone Magnum Lo pueden lavar, obviamente le quitan los sensores El TPS y la jack Lo pueden lavar con gasolina, lo pueden lavar con tiner Lo pueden lavar con carboclin, con lo que quieran Ahora, ¿en qué beneficia esto? El único beneficio de lavar el cuerpo de aceleración como tal Es nada más que se vea bonito Que esté limpio estéticamente Porque realmente no le ayuda en nada A menos que el cuerpo de aceleración esté lleno de aceite Y esté haciendo un desmadre Y no nada más Ahí en el cuerpo de aceleración O sea, va a estar aventando humo blanco Pero hay que ver por qué le está llegando ese aceite Si el turbo está pasando aceite hacia la cámara fría Y bueno, demás temas Pero si simplemente le quieren dar mantenimiento Para que se vea bonito Ok, está bien No sirve de nada Cuando, por ejemplo Un carro Está errático En la aceleración en baja Que sube, baja Este, se apaga O se acelera Ahí yo lo que yo les recomiendo Es quitar los dos tornillos de la válvula jack Y se lava O incluso nada más Le das una pasadita Con un trapito En la puntita del trompo de la jack Y donde embona Únicamente en ese agujero Yo le suelo meter Un pedazo de estopa Remojado Con gasolina Con thinner Con lo que quieren Y con un desarmadorcito Trin, 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 trin Le doy vueltita Que se limpie ahí No me importa Que quede limpio por fuera O en el papalote O algo Nada más me importa Que quede limpio Donde embona El trompito de la jack Es lo único Que importa Ya Dejarlo limpio Completamente Y todo Pensando Que con eso Va a jalar bien el carro Y luego Peor Algunos que Los he visto ahí En los comentarios En carros Que se andan apagando O haciendo Fallas Dicen No Le tienes que cambiar Los dos sensores El TPS Y la jack Y yo les digo A esos Que chingados Tiene que ver El TPS Con que se apague El carro ¿Sabes acaso Lo que hace El TPS? El TPS No mantiene La aceleración Banda No dejen Que se lo chorien Y Así dejamos Este video De dominguito Nos vemos El TPS